Norman, me hizo corte de Marcelo la vez pasada y yo me quedé con ganas de preguntar. Hablábamos de la cirugía de tiroides mínimamente invasiva y te quería preguntar por el bocio. El bocio es una glándula inflamada y con la cirugía logramos algo con eso? Bueno, la palabra bocio en sí refiere a toda glándula tiroide aumentada de tamaño. Los causales, las causas por las cuales una glándula puede estar aumentada de tamaño, pero históricamente se relacionaban con la deficiencia de yodo que había en ciertos lugares endémicos, de ahí el nombre de bocio endémico. Entonces, ese tema significaba que en algunas regiones, sobre todo aquellas precordilleranas, en la zona del norte, en la zona de Jujuy, Salta, Tucumán, bueno, era muy común ver los famosos cotos que le llamaban, que eran cuellos muy grandes, en donde la glándula tiroidea, si cabe, y hay espacio te explico rápidamente, la célula tiroidea es una fábrica que recepta el yodo, lo procesa y saca la hormona tiroidea, que puede tener dos o tres moléculas de yodo. Por eso vos escuchás, perdón, tres o cuatro, escuchás la T4 o la T3, que tanto, digamos, ya es un término común, es la levotiroxina o la triodotironina el producto de la formación de la célula tiroidea. Bueno, ¿qué pasa? En lugares en donde no hay yodo en la dieta, no existe el sustrato para poder formar esto. Entonces, se desatan mecanismos que pretenden, aumentando el tamaño de la tiroides, poder lograr suplir la carencia de hormona tiroidea que se genera. Y ahí se generaban las enormes glándulas, los cotos o los bocios, que tienen distintos grados, que no es otra cosa que una glándula de tiroides aumentada de tamaño. Después de la implementación de una ley nacional que obligaba a aportar yodo en la sal que se consume a diario, ese problema fue controlado y hoy por hoy los bocios se refieren más a antecedentes familiares, en donde puede haber muchos nódulos o no, que de algún modo hacen que distintos nódulos vayan aumentando el tamaño global de la glándula. La hormona tiroidea es como el acelerador de un auto. Voy a dar un ejemplo que no es médico, pero tratando de que la gente lo entienda. La hormona tiroidea mueve el metabolismo de una persona. Entonces, aquellos que tienen poca cantidad de hormona tiroidea, es como si el auto regulara a bajas revoluciones. El alimento es la nafta que vos tenés que ponerle. En el ser humano seguir ingresando alimento sin quemarlo y sin consumirlo, lleva a que una determinada persona aumente de peso, evidentemente. Por el contrario, el hipertiroidismo es el auto acelerado a más de 7000 vueltas. Entonces, permanentemente está quemando energía porque el metabolismo está acelerado. Esas serían las grandes diferencias o la responsabilidad de la tiroides. Pero no quiere decir que si tenés un hipotiroidismo, ya has visto a tu endocrinólogo, te ha medicado y ha compensado esa situación, va a ser la causa de tu aumento de peso. En ese caso, tendremos que ver qué es lo que comemos, cuánto comemos, y equilibrar en calorías y en actividad física la dieta que haces. Hay que cerrar la boca. Gracias. Muy buena tu explicación. Bueno, estamos en contacto, como siempre. Pausa. Ya venimos. Pausa.